En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del lunes 28 de marzo de 2022. La liturgia está tomada del profeta Isaías, capítulo 65, versos 17 al 21. El santo evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versos 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de San María para Galileo. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido en agua en vida. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Caparnaú. Oyendo que Jesús había llegado de Jerusalén, de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajara a curar a su hijo. Estaba volviendo. Jesús le dijo, Si no ven, signos y prodigios no creen. El funcionario insiste, Señor, va antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Ándala, Hijo, vive, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿Qué hora había empezado a mí la mejoría? Y le contestaron, Ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judá a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, allí en Galilea, y casualmente, donde Jesús había convertido el agua en vida. allí Jesús hace otro milagro en el caná de Galilea. Un hombre, un funcionario, al escuchar que Jesús estaba en el caná de Galilea, subió hasta Caná a hablar con él y le dijo, Maestro, mi hijo está muy bien. quiero que bajes conmigo y los amas. Y Jesús siguió en lo que estaba haciendo. El funcionario le insiste, está desesperado por la por la situación de vida de su hijo, la situación crítica. y resulta que él le insiste, Maestro, si me quieres ayudar, por favor, ven conmigo pronto porque mi hijo no aguanta más. Está más allá que acá. Y Jesús se queda mirando, lo observa y mira qué grande es la fe de ese hombre. Y le dice, vete que tu hijo vive. Tu hijo está vivo. Él creyó en la palabra de Jesús, creyó en solamente decirle, Jesús, vete que tu hijo está vivo. Y al llegar a su casa, sus criados salen a recibirlo y le dice, tu hijo está vivo. Se ha levantado de la cama. Está común y corriente, compartiendo con todos. El funcionario inmediatamente le dice, ¿a qué hora fue eso? A la hora 7, 17 de la mañana. Ah, recordó que a esa hora Jesús le había dicho, vete, tu hijo está vivo. Y dice, que creyó él y toda su familia, todos los que estaban con él. Hoy también necesitamos creer de la misma manera, convertirlo, para que podamos estar allí con Dios, para que permanezcamos con él. hoy nos presenta la liturgia a San Cirilo de Heliópolis. Maravill, es un poco la información que nos ha llegado sobre él, sin embargo, sabemos que vivió en los tiempos en los que la iglesia comenzaba a dejar atrás el terror de las persecuciones, pues el emperador Constantino había promulgado el edicto de Belán, que decretó la libertad religiosa. Esto hizo que muchos cristianos demolieran temes e ídolos paganos, con lo cual empeoraron la difícil convivencia entre los grupos religiosos romanos. Los paganos no pudieron vengarse porque el emperador estaba a favor de la iglesia. Sin embargo, cuando murió éste, lo sucedió Juliana, el apóstata, lo primero que hizo el nuevo gobernante fue intentar volver a ser oficial la religión pagana y reactivar la persecución hacia los cristianos, en especial hacia quienes hubieran atentado contra los ídolos paganos. Este fue el caso de San Sirio, quien destruyó varios ídolos en la ciudad de Heliópolis, Líbano. Al ser descubierto, los paganos lo tomaron, le abrieron el estómago y como bestias salvadas, se comieron su hígado y sus intestinos. En el rito bizantino se conmemora a San Sirio el 28 de marzo junto con Marcos, obispo de Arecusa, con numerosos mártires y diarios que perecieron durante las persecuciones y el restablecimiento de los cultos paganos. Dios Padre de bondad y misericordia por intercesión de San Sirio de Heliópolis, te pido que te dime bendecir y santificar a nuestros hermanos enfermos dándole la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día le regalas un año más de vida, bendicelos y santifícalos y a todos nosotros que hemos participado en esta lindulia matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amén. Bendita para todos un abrazo grande bendición José Miguel Álvarez,